Hola, les quería contar un poco de lo que es la diabetes, cómo nosotros la definimos, cómo la clasificamos, cuánto tenemos que sospechar de ella, cuáles tendrían a ser las principales herramientas terapéuticas y les vamos a dejar además un pequeño link para que cada uno de ustedes conozca cuáles tendrían a ser el riesgo de ustedes de desarrollar una diabetes a mediano plazo. Bueno, les cuento que la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza principalmente por una elevación del azúcar en la sangre. La azúcar se eleva de manera anormal y esta puede ser producida principalmente por un déficit absoluto de la insulina o porque la insulina que se produce en el páncreas no puede actuar de manera eficaz en los órganos donde ésta debería de actuar habitualmente y ante la ocurrencia de estas alteraciones el azúcar se eleva. ¿Cómo diagnosticamos nosotros la diabetes? Principalmente en base a la glicemia, en donde la glicemia en ayunas es mayor a 126 miligramos por decilitro o tenemos la presencia de una hemoglobina glicosilada realizada con una técnica estandarizada mayor a 6,5 o en personas que se realizan una prueba de tolerancia a la glucosa y ésta resulta ser mayor de 200 miligramos por decilitro a las dos horas después de haber sido sometidos a la prueba. Cualquiera de estos valores que nosotros tengamos alterados necesita una confirmación por el mismo método que se realizó para hacer su diagnóstico. Por otro lado, cuando las personas presentan síntomas como baja de peso, mucha sed o orinan mucho durante el día y además de forma al azar presentan una glicemia mayor a 200, nosotros también podemos hacer el diagnóstico de una diabetes mellitus.